¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Para! ¡Usa escalera! ¡Ah! ¡Ok! ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, my gosh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Ja! ¡Elige! ¡Piggy! ¡Buena elección! ¡Sí! ¡Alto! ¡No se permiten juguetes! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Tómalos! ¡Tómalos! ¡No! ¿Eh? ¡Necesitas protección! ¡Bien! ¡Necesito protección! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! 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 ¡Tadá! ¡No es tu talla! ¡Buena elección! ¡La protección es importante! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué? ¡Ven conmigo! ¡Eres pequeño! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Soy pequeño! ¡Tengo una idea! ¡Ponte este traje! ¡Hola! ¡Ya! ¡Te ves bien! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Lo siento! ¡Esto no funcionó! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Jugoso! ¿Qué es esto? ¡Es jugo! ¡No! ¡No se permiten bebidas! ¡No estés triste! ¡Tengo una idea! ¡Estoy listo! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¡Alto! ¡Dije alto! ¡Prohibido jugar aquí! ¿Qué? ¡Más! ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Alto! ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Iré a dar un paseo! ¡No! ¿Quién es tu rumbo? ¡Yo! Quédate en casa, estás enfermo No salgas ¡Ayuda! ¡Arto! ¡Arto! ¡Excellent! ¡Estás confinado! ¡Amigos, vengan! ¡Estoy en camino! ¡Yo iré! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Yay! ¡Como! ¡Ah! 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 Amigos salgan. ¡Ah! ¡A divertirnos! ¡Bee! ¡Bee! ¡Aú, eso sí! ¡Aú, eso sí! A, B, C ¿De? ¿Estudiando? ¡Muy bien! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Bú! ¡Oh, my God! ¡Atrápala! ¡Hey! ¡Oops! ¡Ay, ay, ay! ¿Niños? ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Está bien! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? Recupérate ¡Hola! Eres buena amiga ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Yo primero! ¡Ok! ¡Oops! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oops! Estás enfermo No, vamos ¡Estoy sano, Spolvo! ¡Estoy feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, estamos jugando aquí! ¡Sí! ¡No, jugamos nosotros! ¡Sí! ¡Un reto! ¡El que pierda se va! ¡Niños versus niñas! ¡Juguemos! ¡Tú primero! ¡Ok! ¡Perderán! ¡No, ustedes! ¡Perderán! ¡No, ustedes! ¡Sí! ¡Hey! ¡No, ustedes! ¡No, ustedes! ¡Oh! ¡No, ustedes! ¡Hola! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Debería ser fácil ¡Oh, Dios mío! ¡Ups! ¡Comencemos el reto! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién meta más ganará? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Anota los que puedas! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yay! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Revienta los globos! ¡El que reviente su globo pierde! ¡Yo primero! ¡Ahora yo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Sí! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Está bien! ¡Juguemos juntos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias!